¿Para dos reformas o empezamos? El problema va a ser para las metas menores de 20. Claro. La 0. La 0. ¿Cómo sacamos el técnico? Ya, acá, acá. Son tres. Dos. Dos. Secretarios serían. Los dos serían secretarios. Seis. Seis. Vocal. Todos los seis serían vocal. Están quedando los 20 primeros. Sí. Primer suplente. Primer suplente. Reponemos que hay, pero... Tres. 16. Ya está, ya. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? La tecnología, el informático, el acuador. También ya lo hacen. Por todas ellas. Las mesas chicas también. Claro. La 516-517. Entonces sería 13. Claro, el informático. Múmeros confiados para el mundo de la mesa. En el centro de la zona, el centro de la zona, el centro de la zona, el centro de la zona. ¿Qué acaso? Listo, el gestor. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.